Música ¿Qué tal amigos de El Informe? Qué placer recontarnos en esta mañana de lunes 21 de noviembre baja sensiblemente la temperatura, luego de temperaturas que superaron los 30 grados en alguna zona del territorio nacional hoy baja sensiblemente a 21 grados en el día de mañana martes también se prevé 21 grados de máxima 14 la mínima, después continúa subiendo la temperatura 25 para el miércoles, para el jueves 26, para el viernes 27 grados señores, vamos a comenzar a visualizar en los próximos 30 minutos algunos temas que importan en materia agropecuaria vamos a estar hablando con Diego Romero sobre la unidad agroalimentaria metropolitana y los precios, los valores que hemos recibido algún mensaje que nos decían che, cómo están los precios mayoristas en el mercado se lo vamos a mostrar en algunos minutos nada más se está preparando para las fiestas hay clima de mundial, no de cierre de año pero vamos a hablar con Fernando Perdomo para saber cómo se está comportando de alguna manera la venta de productos hortifrutícolas para este mundial se prevé que se venda algo más porque los partidos de Uruguay y muchos partidos son de mañana la gente se queda en casa, cocina, en fin vamos a hablar también con Esteban Montes para hacer una proyección ganadera 20-23 de eso vamos a estar hablando en algunos minutos nada más hubo récord en la producción de colza con rendimientos realmente muy buenos a pesar de todo, mejor de lo previsto de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos así comienza esta jornada de lunes y que se vengan a saltar a canarillo soñando con regresar fue larga tal vez la ausencia anduve por la querencia detrás de lo fraternal allá en el algarro oval que al norte me lleva de chango yo supe andar descalzo por los caminos el rumbo de un peregrino cantando tome al final nostalgia de aquel lugar que llevo conmigo Igor Tractors servicio ágil, flexible y personalizado presenta el siguiente espacio vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria a solicitud de la audiencia como se dice habitualmente vamos a convocar a Diego Romero para hablar de la comercialización precios de mayoristas en la UAM bien, ahí en cuanto a algunos productos por ejemplo las hortalizas de hoja no ha habido muchos cambios digamos lo esperable para la época más allá de alguna algún cambio en lo que es la calidad de algún producto que ha florecido pero por ejemplo hablando de acelga que es uno de los más importantes estamos hablando entre 250 y 300 pesos para buenas calidades acá en lo que es a nivel mayorista lo que es lechuga con un poco más de demanda digamos propios de la época los precios van desde los 150 200 pesos hasta 250 más o menos ¿de qué cantidad eso no? siempre hablando de la docena de plantas digamos que es la unidad de venta por excelencia acá digamos después dentro de las hortalizas de fruto un grupo que vino con algunas complicaciones en esta época digamos relacionadas con el invierno bastante crudo que tuvimos este año por ejemplo tomate ya se viene recuperando muy bien lo que es la producción estamos hablando de precios más o menos promedio de un tomate de muy buena calidad acá andamos en los 30 35 pesos el kilo acá a nivel mayorista después por ejemplo zapallito también entre unos quizás estamos hablando entre unos 30 35 pesos para zapallito es muy buena calidad cuando ahí tuvimos algún repunte en las últimas jornadas digamos debido al frío recordemos que es muy inmediato la respuesta del zapallito después por ejemplo dentro de este grupo que tuvimos precios relativamente altos el morrón rojo quizás es el que viene todavía con el rezago de los precios más altos estamos hablando de precios que andamos alrededor de los mil alrededor de los mil pesos del cajón de unos 10 11 kilos en promedio viene bajando pero es de los que le ha costado más porque demora un poco más en producir después por ejemplo dentro de lo que son hortalizas secas este grupo que decíamos que tiene precios relativamente altos y hemos tenido que suplir un poco con este producto importado estamos hablando de por ejemplo boñatos de buena calidad estamos hablando por lo menos alrededor de los 60 pesos del kilo ya sea boñatos tipo arapeyo criollo que es un precio relativamente alto si lo comparamos con años anteriores pero no para lo que es un invierno frío y condiciones parecidas a la que se han dado después lo que es calabacín también alrededor más quizás más de los 70 pesos del kilo a nivel mayorista que es un precio relativamente alto también para lo que veníamos acostumbrados de los últimos años después por ejemplo precios bastante bajos de zanahoria producto que viene mostrando precios relativamente estables en los últimos meses incluso hasta los últimos años se podría decir estamos hablando de entre 30 35 y las de mejor calidad capaz que más tirando a 20 25 precios más comunes y después dentro de frutas en durazno por ejemplo tenemos una gran variación de precios vamos desde los 20 25 pesos los de calibre más chicos y llegamos hasta unos cerca de 60 pesos máximo los calibre grandes recordemos que hay como cierto déficit hídrico y ha hecho que sea difícil el crecimiento de la fruta por eso esa variación de precios y después por ejemplo frutilla lo que decíamos que veníamos con el pico un poco retrasado el pico típico más del mes de septiembre octubre recién se está dando en estos días pero estamos hablando de precios que andan quizá entre los 35 40 el kilo de frutilla acá a nivel mayorista y consultamos también a Fernando Perdomo sobre cómo se prepara el mundial si incide o no la venta de productos hortifrutícolas ocurre algo especial este mundial algo especial verdad que los partidos son 10 de la mañana a las 12 mucha gente apurada de trabajo de repente uno se hace la rata mucha gente calculó que vaya y coma en la casa puede tener algo favorable que la gente coma en la casa y que la gente cocine un poco más aunque te parezca mentira puede ser un granito de harina para que la gente consuma un poquito más porque quien de repente no está de trabajo y de repente sale a las 12 y sale un poquito antes y se viene a partir y se come en la casa parece que no pero son cosas que no se pueden sumar y la comercialización tempranito teniendo en cuenta acá el mercado acá el mercado obviamente si bien la operativa eso es el cajón se va a terminar mucho antes la operativa porque cuando juega Uruguay mayormente pero mucha gente gusta ver todos los partidos entonces pensamos que acá va a ser una venta más rápida va a ser el tema mundial va a ser que el mercado se gestione de otra manera que la gente esté como apurada entonces realmente ahí puede ser favorable para nosotros un mundial de fútbol que comenzó ayer con terrible inauguración realmente de primer mundo vamos a hablar con Esteban Montes enseguida de la pausa el ingeniero técnico del plan agropecuario nos va a hablar de la producción ganadera 2023 ya volvemos ¡Gracias!